Y iniciamos con toda la información y mucha atención que una nueva víctima deja en los enfrentamientos entre pandillas del norte de Bucaramanga por el dominio territorial del microtráfico. La ampliación de esta información la tiene a esta hora nuestro compañero Eduard Pinilla. Eduard, buenas tardes, ¿qué dicen las autoridades? Hola compañero, buenas tardes. En lo que podría interpretarse como una guerra entre pandillas, en menos de 24 horas las autoridades reportan un nuevo caso de homicidio en el barrio Bavaria 2, en el norte. De Bucaramanga. En el barrio Bavaria 2, en el norte de Bucaramanga, existe miedo entre sus habitantes. Allí, al parecer pandillas se disputan el dominio de la zona por la venta de estupefacientes. Avanzamos en la investigación junto con la fiscalía orientado a llegar al esclarecimiento de este hecho como lo estamos logrando en la gran mayoría. Allí, en menos de 24 horas, una segunda persona fue asesinada. Se trata de un adolescente de 17 años que, según su familia, nada tenía que ver con el expendio de estupefacientes en la zona. Él estaba con nosotros trabajando en Abastos. Salió para irse a cambiar y cuando llegamos nosotros no supimos de nada más. ¿Quién quiere llegar? No, no sabemos porque nosotros acabamos de llegar de Abastos. Nosotros salimos a las 10 de la mañana de Abastos. El joven, conocido en la zona con el apodo de Monchis, estaba ayer descansando sobre un puente de madera cerca al barrio Bavaria 2, cuando hombres armados le propinaron tres tiros en su cabeza y otro en un brazo. Que se haga justicia, que es lo que necesitamos. Que no nos queden punidos. Según la familia, el adolescente laboraba en Centro Abastos para ayudar a su mamá en la casa. Él no, porque él permanecía trabajando en Abastos y todo, con nosotros. Si quiere, nosotros tenemos testigos que él trabaja con nosotros en Abastos. El cadáver del joven permanece en medicina legal. Esta tarde será trasladado a la funeraria Pablo VI, donde será velado gracias a un auxilio económico dado por la alcaldía de Bucaramanga. La policía asegura que en las próximas horas serán capturados los responsables de estos dos homicidios que han sucedido en este barrio, en el norte de esta ciudad. Información que tenemos a esta hora, regreso al Centro de Estudios. Buenas tardes.